Muy buenas chicos sean bienvenidos, yo soy su amigo Vid y el día de hoy les voy a presentar En el capítulo de hoy vamos a ver un enfrentamiento en el mapa de Purgatorio Caemos en una zona que yo he estado utilizando últimamente que se llama Central Y que parece ser que tiene muchas armas, muchas casas y ahí puedes escoger mucho Mucho como armarte y como escuadrón ayuda bastante a que te pongas al 100 Caímos, por desgracia me pegaron a mi, me dejaron tirando el suelo así Todo medio muerto, llegaron a salvarlos, el amigo, gracias al amigo Arley Que nos acompañó en ese momento y creo que era Assassin el otro Y logramos conseguir una victoria, si no la mejor victoria, la más rápida Tuvimos algunos contratiempos como el nombre del video lo dice El equipo en peligro, la verdad es que tuvimos varios problemas con otros squads Pero al final logramos salir vencedores y quien creen que hizo la muerte final Vean el video y descubranlo El central Uy ahorita ya aguanto un poco más Me gasté los 8000 puntos en meterle la habilidad de la armadura Ahora si ya aguanto Apenas caigan recojan todo y acérquense y nos vamos juntitos recogiendo Tengo uno al lado de mi Ya vi Mierda, mierda Está atrás tuyo Mierda, mierda Ah, me pegó Assassin, Assassin, Assassin Ah, ya ha morido Mátalo, ahí está Cuidado que tiene hipopete Cuidado, tengo uno acá Cuidado puta madre Tengo uno acá De este lado En 195 195 hay uno en la casita Casi me reventó Ya lo vi, ya lo vi Venga, no me dan arma Atrás de ustedes Atrás de ustedes Atrás de ustedes Cuidado Ahí está, ahí está Assassin Que salió ahí frente Siempre que hacen Ahí voy a comentar ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Muerto? Sí, sí me mató ¿Muerto? Sí, sí me mató Sí, sí, sí me mató Sí, 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 sí Fuerte el otro, fuerte el otro Sí, 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 un arma Porque ya tenemos todo el casco, armadero Acá hay un chaleco por dos Arriba de esta casita Oye, está arriba, está arriba, está arriba Aguanta Aguanta, me voy por él ¿Dónde lo viste? Sí No, no, ya no, ya no Llega, ya no, ya no Ya, 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 ya Arriba, te arremató Ya, ya, ya Hasta arriba Bueno, bueno Tengo un chingo de cosas buenas Bueno, munición a morir Si no me dicen no me doy cuenta ahora Ni modo Perderán la partida sin él Es que yo subí, güey Yo subí a buscar Yo pensé que no quedaba nadie No, no subí Dije, falta el otro Y corrí, corrí a buscarte, güey Pero ya Ya ni pedo Ya ni pedo Te juro que sí Corría a buscarte, güey Voy a Voy a la cocina a beber agua Voy a la cocina a beber Uy, no me había fijado No tengo vida No me boda No me boda Ah, madre Para tener balas ART Voy de atrás Voy de atrás Ustedes A donde quieran Carro, carro, carro Cuidado Ah, no agarro Aquí Vale Asashi Enfrente En 30 En 30 me pareció que había una que estaba disparando Ahí está, mira En 30, en 30 Ya nos vieron Ya nos vieron Están disparando Ahí hay un casco Por tres Hay que tirar ¿Dónde? Ah, sí Ahí creo Yo lo vi Pero pensé que era nivel 2 Hay un finado Ya lo vi Pero Puede ser una trampa No, tiene una fama Nada más ¿Están disparando? Sí Caralei Con cuidado Vale Vamos a salir 17 17 Y ya está Sin ir bien Hardcore Cuidado 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 Tenía una rosa No vi dónde disparar Ya lo vi Ya lo vi Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Ayúdelo Cúrate 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 supongo ahí viene uno a su derecha, ahí va a salir el arbolito ahí adelante, ahí lo vi por ahí, ahí está enfrente, parecido, vi que iba corriendo algo no vi nada, ¿lootearon todo? a mi alucinación a mi alucinación, a mi alucinación, si, si, si ya voy bien looteado ahora si, a darle queda un team a ver, a ver, a ver, a ver tiene el drop porque no me fijé si estos tipos traían eso si no me fijé así trae esperame la madre no me lo agarra ¿por qué no me agarra? está lleno dejo el mechilera está lleno dejo el mechilera casi cuatro, cinco mirame estas se pusieron a disparar y yo no voy con ellas está arriba creo perfecto por qué arriba ahí está enfrente especial con la guardians Cuidado, cuidado Acá Acá del otro lado No lo veo, no lo veo Acá del otro lado Acá de nosotros Nada más que en todo Nada más que en todo Nada más que en todo ¿Todo quedan dos, eh? Si, ok No creo que solo le hagan pedazo, eh? Quién sabe, güey Nunca se sabe Traigo escopeta para reventarlo, pero Si tienen Si tienen, este, esa madre que usamos, este Otra pendejada, ya vale Vale, madre Si No lo veo Se me perdió Mateo uno Vale Debe estar arriba o abajo Arriba no está No está arriba porque, este, ¿cómo se llama? Ya brinqué y no estaba Cuidado ¿Será que le va a ganar la espalda al... El guato Oye, una bomba Cuidado Cuidado Según yo, arriba no debe estar Pero por si las dudas Mi madre está aquí Una casita aquí arriba, a lo mejor Atrás de nosotros Allá está Muerto Es mío Pincharle ahí me hizo sombra, güey Bueno chicos, espero les haya gustado el video La verdad es que ese último, esa última kill estuvo fácil Pero pues el tipo no nos puso fácil Se puso a correr por todo el pedazo del mapa Y como había muchas casas ahí, pues Se fue complicado Entrar Ley Y Assassin, creo que era el otro No recuerdo bien su nombre Estaríamos buscando No lo encontrábamos El tipo andaba agarzapado y todo el rollo Pero nunca, nunca lo encontramos Hasta el final Lo encontré yo y pues logramos Matarlo Ahí van a ver cómo doy vueltas en la casa Y todo el rollo Y pues no fue bien La verdad es que fue una partida divertida Chicos, si les ha gustado Hasta aquí Muchas gracias Sean bienvenidos al canal Los nuevos Para aquellos que Ya han estado mucho tiempo aquí Les felicito Les agradezco de mucho corazón La verdad es que es un proyecto Que estoy haciendo Con mucho gusto Y el tiempo que dedico a esto Pues no es el mayor Así que Les pido disculpas Si quisieran que yo les mostrara un trabajo Como los grandes youtubers Pero bueno, hago lo que puedo Espero les guste Y se diviertan Si les ha gustado Comenten, suscríbanse Compártanlo Y denle like Nos vemos la próxima Gracias, muy amable Soy Vir, me despido Salven a su princesa Y ya